A continuación, al PAN-PAN, las cosas como son. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Al PAN-PAN, las cosas como son. Cuyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al PAN-PAN, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Hierve, les da la más cordial bienvenida y les agradece por acompañarnos semana a semana a decir las cosas como son. Durante estos últimos tres meses que ha durado ya la pandemia, no hemos hecho sino otra cosa que analizar los efectos que la pandemia puede tener en una serie de consecuencias, en lo social, en lo político, en lo económico, en el tema de salud propiamente. Y hoy vamos a analizar los efectos que la pandemia ha tenido en el caso de la democracia. La democracia, dicen algunos autores, ha sido afectada por la pandemia también. Y para analizar esos temas, hemos analizado, como es característica de este programa, a un experto en la materia. El experto en la materia es el doctor Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAE. Con él analizaremos los efectos de la pandemia y la democracia y diremos las cosas como son. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Bienvenido. ¿La democracia se ha sentido afectada por esta situación? Patricio, primero que nada, agradecerte por la invitación. Un cordial saludo a ti y a toda la distinguida audiencia de Telesucesos que nos acompaña y que nos escucha a esta hora. Pero yo te diría que la afectación hacia la democracia es como, digamos, como una afectación que a veces, producto de distintos golpes, a la final termina la democracia como aguantando o sufriendo lo bueno o malo que pase en la sociedad. Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que hemos tenido un problema serio con el tema sanitario y que, bueno, tú sabes, la situación ha sido crítica en la provincia de Uruguay, en la ciudad de Guayaquil, y se ha sentido también igualmente en otras provincias. Creo que la afectación y el golpe ha sido primero en el tema sanitario, luego en lo económico, ahora en el tema también político. Tomemos en cuenta que aquí no solamente ha habido un problema de una falta de respuesta adecuada de parte del gobierno central y de ciertas instituciones ante el problema del coronavirus, sino que incluso se han dado en estas semanas situaciones graves de corrupción. ¿Y qué te digo? Que a la final todos estos factores de crisis que se dan en los distintos sectores terminan golpeando a la final a la democracia. Y uno dice, bueno, ¿qué tenemos a la final? Tenemos una democracia, pero una democracia golpeada, una democracia en crisis, una democracia, incluso, se podría decir, en cuarentena. Y eso se puede ver, no solamente en el caso del Ecuador, sino también en el caso de algunos países de América Latina, algunos países de Europa y algunos países del mundo. Yo te diría que hay, claro, ciertos países que sus dirigentes, ya no solamente, digamos, es un tema de instituciones, de democracia, de la democracia como tal, sino también de la respuesta que dan los líderes políticos que de alguna manera está también afectando a la democracia como tal. Mira el caso de México, mira el caso de Brasil, con un número altísimo, por ejemplo, de contagios. Y mira, igualmente, cómo se ha manejado el tema del coronavirus en Estados Unidos, en la misma Gran Bretaña. Yo te diría que son países que, producto incluso, o hasta cierto punto, por la, no sé si, desacertada gestión de sus propios dirigentes, termina afectando la institucionalidad democrática del país. Potencialmente, la pandemia y la crisis generada por ella fue manejada exclusivamente por políticos en algunos momentos y políticos que apostaron a la economía y a su prestigio político, fundamentalmente el caso del presidente Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump apostó a la economía y puso en juego la vida de los norteamericanos en tal medida que los Estados Unidos se convirtió en el centro mundial de la pandemia con la mayor cantidad de contagiados y la mayor cantidad de muertos. Brasil sucedió lo mismo y obviamente el efecto de la credibilidad y confianza, la aceptación del pueblo, tanto del presidente de los Estados Unidos cuánto del presidente Bolsonaro en el Brasil ha afectado seriamente. Hoy vimos manifestaciones extremas en las ciudades de Brasil, en varias de ellas, en el Rio de Janeiro, en el São Paulo, que pedían la salida y la renuncia del presidente Bolsonaro. Mientras que en Estados Unidos, la caída de la simpatía y de la intención de voto de Donald Trump ha pasado realmente al lado demócrata. Entonces sí empiezan a haber efectos serios sobre la consecuencia de la pandemia. Claro, el problema, Patricio, es de que no sólo como que entran en crisis los gobernantes, los gobiernos de turno como tal, sino que a la final esa crisis de los gobernantes, de los gobiernos de turno, de los partidos que están en el poder, llevan incluso a una crisis más general, más amplia, que tiene que ver ya con la democracia y la institucionalidad democrática. Entonces, mira tú, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se ha caracterizado por tener una democracia hasta cierto punto sólida, con instituciones que se han ido manteniendo a lo largo de los años. Un ejemplo, por ejemplo, de estabilidad política. No se diga en el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña o de otros países europeos, España e Italia. Pero fíjate que es a partir, digamos, de esta, no sé si mala gestión de ciertos gobernantes, que a la final llega un poco a cuestionar seriamente la misma institucionalidad democrática. Y creo que eso es negativo, porque creo que a la final la democracia y la institucionalidad es la única vía que nos puede más bien sacar adelante, permitir salir adelante. Y fíjate tú, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se ve un caso de cómo de alguna manera, claro, no solamente se está afectando al presidente, que posiblemente ya ahorita se ve una baja en las encuestas y se habla de que posiblemente va a ser bien difícil que se pueda reelegir el presidente Trump en las próximas elecciones de noviembre. Y no se diga igualmente a otros presidentes, en el caso de Brasil, la situación más crítica, como tú has anotado, se habla ya incluso de una salida del presidente, se pide ya la salida del presidente. Y te digo que no es para menos, Patricio. O sea, aquí ya no solamente es un tema eventualmente como político de la oposición. En el caso, por ejemplo, de Brasil, ha habido negligencia. O sea, entiendo yo la preocupación que pueden existir o pueden tener ciertos presidentes por decir, bueno, yo me preocupo de la economía. Pero yo te diría más bien que esa viene a ser como una especie de salida que han utilizado los presidentes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump y en el caso de Brasil, el presidente Bolsonaro. Y también podríamos incluir ahí a México como para justificarse, de decir, bueno, no actúe o no actúe muy firmemente porque he estado cuidando la economía. Yo creo que las dos cosas no están, digamos, como en contraposición. O sea, se pudieran o se pueden hacer medidas como para afinar el efecto de la pandemia. Mira tú lo que han hecho, por ejemplo, gobiernos como el gobierno de Dinamarca, el gobierno de Finlandia, Nueva Zelanda, la misma, por ejemplo, Alemania. O sea, puedes hacer ciertas medidas como de prevención sin tampoco afectar tanto la economía. Y yo creo que después de semanas que ha pasado ya y hemos visto cómo se ha ido comportando el coronavirus, vemos que de alguna manera el coronavirus se va a quedar, va a quedarse unos cuantos meses más. Y tenemos que volver a la normalidad, tenemos que volver a trabajar, pero con muchos cuidados, con, digamos, ciertas previsiones. Y creo que eso es lo que de alguna manera el éxito, digamos, en la gestión de los distintos gobiernos ha sido en cómo se da el tratamiento a esa crisis. Democracias sólidas y consolidadas, decías tú, a la de Inglaterra, a la de Gran Bretaña, a la de los Estados Unidos, se han visto afectadas seriamente. Y claro, eso implica que si hay una desafección contra los presidentes o primeros ministros, en cualquiera de los casos, hay una manera de expresar también en contra de la democracia. Y en los Estados Unidos especialmente, la crisis generada, la crisis de violencia generada por el asesinato de George Floyd, el ciudadano afro-norteamericano, en manos, no de ni en manos, sino en la rodilla de un policía blanco, posiblemente un supremacista blanco, afectó seriamente y, desde luego, puso también en cuestionamiento a la propia democracia de los Estados Unidos. Esos defectos se han visto en países con esas democracias sólidas que tú dices y hablas perfectamente. Bueno, más allá del tema del coronavirus, las situaciones que se han dado y las protestas que se han dado en torno de la muerte, yo diría, de esa mala actuación policial o de esta situación que llevó a la muerte de George Floyd en Minneapolis, en Minnesota, yo te diría que evidencia fracturas serias que ha tenido, por ejemplo, los Estados Unidos desde hace décadas atrás. Tú ves que el tema del esclavismo o la situación también incluso del racismo, pese a que han habido una serie de leyes que de alguna manera se lo ha abordado los derechos de todos los norteamericanos e incluso de las minorías. En ese caso, tomemos en cuenta los afroamericanos. Muchas de las protestas, digamos que en las protestas, los gritos de protesta que se han dado en los últimos días hablan de que en Norteamérica no ha existido democracia, se ha llegado incluso a cuestionar y que simplemente ha sido la democracia para los blancos y una democracia que nunca ha sido hasta ahora, hasta el día de hoy, para los negros y para las minorías étnicas. Entonces, los cuestionamientos que se han dado últimamente son bastante serios, justamente, claro, por una situación que ya ha venido sufriendo la población afroamericana de parte de la policía. Tú ves, y hay muchas quejas de que, por ejemplo, el tratamiento que la policía da a los distintos, digamos, grupos étnicos es distinto a los blancos, es distinto a los latinos, es distinto a los afroamericanos. Se habla de que, por ejemplo, porcentajes, de que por acción, digamos, de la policía, pensando en porcentajes, por ejemplo, el 12% digamos, de muertos, digamos, de la acción de la policía se da en blancos, el 18% es latinos y cerca del 33% frente a afroamericanos. O sea, el porcentaje que ha habido, digamos, de la mala actuación y del abuso eventualmente de parte de la jueza pública contra afroamericanos, ha sido, digamos, diferente, distinta y ha tenido una cierta dedicatoria. Entonces, eso ha llevado a, yo diría que, ante el abuso de la policía, al que se ha dado de manera repetida, se habla de dos casos diarios que se dan en todos los Estados Unidos de abuso, por ejemplo, de la policía a afroamericanos. Yo creo que la situación que se dio y el hecho de haberse viralizado por redes sociales la situación y la muerte, o yo diría asesinato de George Floyd, yo creo que fue una gota que derramó, derramó el vaso y creo que se ha levantado toda la población afroamericana con indignación y diría no solamente afroamericana, sino muchos norteamericanos y yo diría igual latinoamericanos y todas las personas sensibles que un poco nos preocupa el tema del respeto a los derechos humanos. Entonces, ha llegado muy sensiblemente la muerte de George Floyd. Duro escucharte a decir un politólogo de tu categoría que la democracia norteamericana, la democracia de los Estados Unidos es una democracia para blancos. Sí, eso se escuchó en las calles y lamentablemente es una consecuencia directa del asesinato de George Floyd. pero Manuel Alcántara un politólogo especialista en asuntos latinoamericanos, profesor de la Universidad de Salamanca, nos dice que la pandemia ha dado lugar a orientar el renacimiento de autoritarismos y de totalitarismos y consecuentemente se refiere explícitamente al caso de Bukele, el presidente de la República de El Salvador. Se dice que él ha sobrepasado ciertos límites democráticos para imponer y mantener controlado el problema de la epidemia. Entonces también se cuestionan en otros países esas tendencias hacia el totalitarismo como una consecuencia de la pandemia que nos afecta a todo el mundo. O sea, yo diría que frente a la situación que se está dando a nivel mundial han habido ciertos líderes políticos que han querido un poco aprovechar de las circunstancias para que en estas circunstancias que son muy delicadas de conmoción social, de conmoción nacional, donde miles de personas o cientos de personas mueren víctimas del coronavirus, han aprovechado un poco para ahí eventualmente tratar de concentrar mayor poder, eventualmente acomodar las situaciones y las circunstancias en función de sus propios intereses. Y creo que eso por ejemplo está en el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador vemos que el presidente Bukele ya hace algunas semanas atrás incluso llevó y puso militares en el Congreso Nacional, en el Parlamento y también ha tenido una actitud bastante autoritaria en el sentido de tratar de imponer una serie de circunstancias que se han dado producto también igualmente del coronavirus. Pero no sé si es que, no creo que sea lo que, no sé si eso no dice Manuel Alcántara y yo trato de interpretar lo que él ha dicho. O sea, vivimos un momento un poco crítico, dice, es como que las democracias entran en una situación como de cuarentena también, de crisis, pero ahí habrá países que obviamente por sus líderes vayan o tiendan a acumular o a concentrar mayor poder. Pero creo que va a ser una especie de una curva que eventualmente puede subir o puede darse una mayor como concentración de poder hacia el autoritarismo pero después tenderá un poco a equilibrarse pienso yo. Habría que ver. Claro, esta es la oportunidad que utilizarán los líderes autoritarios para aprobar leyes y concentrar mayor poder. Posiblemente después de esta crisis terminen teniendo mayor poder. Habría que ver. Yo creo que es una situación que habría que analizar más bien en perspectiva de mediano y largo plazo y pienso que las situaciones que se están dando son obviamente aprovechadas por ciertos gobernantes pero no sé si eso lleve a que eventualmente tengamos un rompimiento de la democracia y hacia la conformación de sistemas totalitarios o algo así. en el caso ecuatoriano en el caso ecuatoriano y el reglamento y el reglamento ya ha provocado serios conflictos al interior de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional hubo un enfrentamiento entre el asambleísta Yandú y el ministro de la defensa precisamente por el carácter autoritario que potencialmente debería haberle dado pero se hace necesario desde luego que se hace necesario que se regule el empleo de las fuerzas armadas para que no suceda precisamente lo que sucedió en Estados Unidos es decir que un miembro de la institución armada frente a un a un acto de violencia que puede ser controlado de alguna manera elemental pueda irse de las manos y cometerse un asesinato como en los Estados Unidos digo yo ejemplificando pero ya ha traído ese cuestionamiento y se dice que el gobierno y especialmente se le cuestiona Jarrín está tomando también esa actitud autoritaria Bueno habría que ver en perspectiva si es que eso a la final es así y no sé si igualmente tú sabes Patricio que también en este juego gobierno asamblea ejecutivo asamblea nacional a veces hay tiras y aflojas y a veces no necesariamente los criterios y argumentos que están en juego son criterios suficientemente digamos técnicos o académicos sino a veces más políticos entonces puede ser que eventualmente pueda haber ciertamente diferencias que estén más en el ámbito político y que sean tomados por los actores políticos en el caso por ejemplo puede ser de que el general Yandón quiera un poco llevarlo un poco al extremo para tomar una posición un poco más diferenciada y ubicarse un poco más en la posición al gobierno y específicamente en oposición al general Jarrín yo creo que bueno sobre el tema del uso progresivo de la fuerza siempre es un tema que genera mucha preocupación sabemos que los temas de seguridad ciudadana los temas de digamos delincuencia común son temas que debería tratarlos fundamentalmente la policía nacional y que fuerzas armadas más bien tienen una misión que es totalmente diferente que es salvaguardar la soberanía nacional y es un poco frente a esas dos digamos tareas dos misiones que son totalmente diferentes como dos instancias digamos fuerzas como la policial y la fuerza fuerzas armadas como tal van estructurándose y van incluso desarrollando y tienen una doctrina una funcionalidad una misión unos objetivos ya diferentes entonces creo que claro la situación un poco fue puesta en cuestión cuando se dieron las protestas de octubre por ejemplo en el caso de Ecuador y donde de alguna manera igual actuó y yo diría que incluso la policía nacional fue la que de alguna manera sustentó o aguantó el tema de las protestas yo diría que si es que si es que de alguna manera se ve por ejemplo en ese caso no vimos un uso excesivo de la fuerza de parte de las fuerzas armadas más bien yo diría que incluso fue un uso muy hasta cierto punto racional muy mesurado pero hasta cierto punto o en ciertos momentos como de mucha debilidad creo que la situación incluso pudo en octubre en las protestas de octubre pudo llevar a una caída del gobierno del presidente Moreno a una ruptura del régimen democrático y creo que no sé si en función de esa experiencia tal vez no sé si una reacción interna de fuerzas armadas fue de que no tienen o no tenían algún sustento como jurídico legal como para poder actuar y poder actuar y hacer uso progresivo de la fuerza en función de las circunstancias que se vayan presentando no sé si por ahí salió esa inquietud pero yo no sé si más allá de tener un reglamento o no sobre el uso progresivo de la fuerza en estos momentos o en esos momentos de crisis ahí más bien entran en juego otros aspectos que es un poco más bien el tema del total por ejemplo sometimiento de las fuerzas policiales y armadas al poder político el hecho de que exista disciplina no sé si hasta cierto punto a veces esa disciplina a veces eventualmente puede estar fallando y no sé si incluso hay tomas también relacionadas con el tema del mismo liderazgo político el hecho de tener un liderazgo político claro y que exista una claridad de mando desde la misma presidencia de la república hace que todas las instituciones y en este caso las instituciones de la fuerza pública y fuerzas armadas sepan cómo actuar entonces creo que eso también es un tema que está en discusión yo no diría que a la final hay que pensar que las fuerzas armadas tienen que reemplazar a la policía o que fuerzas armadas están para reprimir a los ciudadanos a las personas que eventualmente están inconformes con medidas que se toman de parte del gobierno y que tienen que salir a reprimir eventualmente salen a reprimir digamos no como como lo hace la policía sino con digamos armas letales eso es inaceptable eso sería digamos violatorio incluso de los mismos derechos humanos y se va incluso dentro de todo lo que tendremos que digamos entendemos que tiene todas las fuerzas armadas que es su doctrina su estructura su disciplina entonces en ese sentido habría que ver igualmente en función de qué se dio ese debate que tú comentabas sobre una reforma un reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza empezaste comentando sobre el tema de la corrupción la corrupción se ha visto permanentemente y en este cambio de semáforo parecería que ese cambio de semáforo de rojo amarillo fue para los delincuentes precisamente porque ya vemos que la mayoría de ellos o algunos de ellos han intentado salir del país inclusive han tenido un accidente aéreo en su pretensión de fuga pero el momento en que nosotros consideramos y vemos que la política estuvo vinculada directamente con los actos de corrupción en Quito ya se le acusa al alcalde que tenía una imagen extraordinaria en el manejo de la crisis en Guayaquil el prefecto está a puertas de ser destituido por el propio partido que le llevó a la prefectura eso quiere decir que se está desestabilizando los procesos democráticos en el Ecuador como consecuencia directa de la corrupción es lamentable lo que está pasando en el país porque en una circunstancia como esta yo comparo por ejemplo lo que nos está pasando ahorita con el coronavirus y lo comparo como una como una guerra como una guerra convencional yo cuando de alguna manera comenzaba ya a hablarse del tema del coronavirus yo decía bueno se nos viene una situación como un desastre natural o como un desastre como una guerra convencional acordémonos de lo que fue la guerra del CENEPA hace ya cerca creo que de 25 años atrás fue una situación digamos muy 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 delicada que si es que nosotros los ecuatorianos no estábamos unidos y no estábamos juntos para luchar frente a ese enemigo común no hubiéramos podido salir adelante y ahí cumplió un papel importantísimo el presidente de la república el liderazgo político y es digamos lamentable que ante una situación como la que estamos pasando de todos tenemos que estar unidos y tenemos que estar unidos incluso en función de un líder un líder nacional que es el que nos convoca nos dice muy bien vamos a tomar las mejores decisiones para salir de esta situación crítica y resulta digamos contradictorio y resulta realmente repugnante como desde el poder político y aquí es una crítica no solamente al gobierno del presidente Moreno sino igual a las mismas autoridades locales que más bien aprovechándose de esta circunstancia tan delicada estén aprovechando para robar como nunca antes en el caso por ejemplo del municipio de Quito en el caso por ejemplo específico de la empresa de agua potable se está hablando de una transferencia directa a una cuenta del exterior por 1.3 millones de dólares o sea eso ya no es simplemente una situación de corrupción por un sobreprecio o no es una situación de corrupción por otro motivo ya es el robo descarado donde prácticamente ya ni siquiera sin ningún contrato transfieren dinero a cuentas que están en el exterior eso es realmente delicado es penoso que esté pasando en el país y creo que eso incluso yo diría no es que la gente está digamos molesta o digamos que en esta situación de la crisis que tú dices de la democracia se da porque bueno muy bien porque el gobierno no actuó bien tomó malas decisiones sino porque están aprovechando de esa circunstancia y la corrupción como tal se ha disparado o sea es lamentable y yo creo que ha sido la misma clase política la que de alguna manera se está digamos como no solamente haciéndose el mal a ellos mismos sino también incluso al país como tal entonces esperemos que ojalá las instancias de la justicia como la fiscalía e igualmente los jueces que la misma fiscal me ha llamado la atención de la actuación de ciertos jueces que la fiscalía cumple con la función la policía igualmente de meterles presos a los corruptos y resulta que cuando llegan al juzgamiento o a la instancia del juez el juez les deja libres o les pone medidas cautelares y salen como que no ha pasado absolutamente nada tomemos en cuenta el caso por ejemplo de la señora secretaria de la gestión de riesgos una situación realmente lamentable se hablaba de una como es canasta de víveres de cerca de no sé si de 80 100 dólares y decía que eso cuesta porque tiene una canasta especial porque tiene un fideo con gluten para el pobre del país lo que necesita es comer cualquier tipo de fideo acaso que le están preguntando que en la canasta sea con o sin gluten o que sea con pollo especial o pavo ahumado o con un acabado especial o sea me parece eso incluso bochonoso porque es un insulto incluso para el país para los pobres y para todos los ecuatorianos Ecuador a puertas de un proceso electoral en que se renovará el poder ejecutivo y también parte del poder legislativo pero ya se hablan de cambios sustanciales y necesarios por ejemplo se habla de la posibilidad de un voto diferenciado de un voto híbrido o de un voto presencial cuando eso desde luego sabemos que trae grandes concentraciones de gente y de personas lo que podría si es que no ha llegado a octubre el fin de la pandemia perdón a enero del fin de la pandemia definitivamente podría darse una serie de situaciones de peligro sanitario especialmente pero a octubre estamos a la inscripción de las candidaturas y cómo se darían eso dentro de este problema de la pandemia y también con el rechazo que ha sufrido la clase política precisamente por los temas que estamos analizando o sea lo que se nos viene Patricio yo te diría en muchos ámbitos por no decirte en todos es una situación como de incertidumbre no sabemos lo que va a pasar realmente en términos sanitarios con el coronavirus si va a venir eventualmente una segunda ola que si ya tuvimos no lo que dice o ha dicho la señora Romo con sus estadísticas realmente falsas sino digamos lo real si es que se nos viene una segunda ola donde eventualmente tengamos otros 20.000 o 30.000 muertos que esa creo que es la cifra que se acerca a la realidad va a ser digamos crítico pero puede ser que eventualmente si no se dé esa segunda ola y que eventualmente vaya pasando o pase o no se dé en este año si no llegue el próximo o sea no sabemos en términos sanitarios lo que puede pasar con el tema del coronavirus primer aspecto en el tema económico bueno ya hay previsiones y se dice que la situación económica del país sería una crisis como nunca antes vista nunca antes registrada nunca antes tenida por ejemplo de acuerdo a las cifras que ha mantenido el país desde hace tiempos atrás y se habla por ejemplo ya en días pasados hablaba la misma gerente del Banco Central hablaba de una recesión hablaba de un decrecimiento del menos 7 al 9 al menos 9% yo de alguna manera de acuerdo a la información que yo tengo yo diría que se está hablando y otros economistas hablan de una crisis de una recesión del menos 10.1 o 10.2% entonces viene una situación bien crítica entonces ahí tienes también un elemento de incertidumbre y uno dice bueno muy bien ¿qué va a pasar con la economía? ¿cuántas empresas van a cerrar? ¿cuántas personas van a quedar en el desempleo? ¿qué va a pasar con la situación económica del país? ¿vamos a ver una situación crítica de una gran depresión o de una gran recesión? no sabemos y en el tema también igualmente electoral yo te diría que hay también mucha incertidumbre si es que eventualmente por ejemplo baja el tema del coronavirus yo te diría que puede ser que eventualmente la situación se vaya tendiendo a normalizar y que se registren los candidatos que se dé después igualmente la misma campaña electoral y que tengamos elecciones el 7 de febrero la primera vuelta electoral pero yo diría que no sé hasta qué punto eso se pueda dar y si es que se mantiene el tema del coronavirus ya se ha hablado y algunos miembros del Consejo Nacional Electoral han hablado de que habría que pensar en cambiar la forma de votación ¿qué quiere decir la forma de votación? si es que anteriormente nosotros estábamos acostumbrados a acudir a las dunas un día un domingo de una fecha determinada y a votar por presidente y miembros de la asamblea y parlamento andino posiblemente no lo hagamos por ejemplo en un solo día sino que se haga tal vez en tres días para evitar aglomeraciones y que eso no dé lugar por ejemplo a los contagios hay dos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral que han hablado de la posibilidad por ejemplo de hacer un voto anticipado un voto electrónico posiblemente o sea yo creo que ahí habría que eventualmente también tomar en cuenta esas alternativas porque si uno ve por ejemplo en el caso de Estados Unidos ahí uno tiene la posibilidad de tener el voto anticipado siempre uno pueda también justificar de que no lo va a poder hacer y aquí también igualmente yo digo hay que cuidar la salud de los ecuatorianos y hay muchas personas en riesgo que tienen preexistencias digamos presión alta diabetes y otro tipo de enfermedades que si tienen o les da por ejemplo coronavirus puede ser puede peligrar su vida como tal igual las personas de la tercera edad o sea hay que cuidar y salvaguardar la salud de todos los ecuatorianos y en ese sentido habría que prever y ver qué es lo que pasa pero creo que igual incluso también la situación no sé si se agudice o no la situación del coronavirus yo creo que la situación incluso no sólo de la forma de votación que puede cambiar puede dar lugar a que se incorporen alternativas distintas creo que hasta la misma campaña electoral va a ser diferente yo no veo ahora por ejemplo en estas próximas elecciones unas elecciones de la forma digamos como clásica de concentraciones masivas de visitas puerta a puerta la veo bien difícil yo creo que prácticamente la campaña electoral y creo que se va a adelantar creo que desde ya un poco ha comenzado va a darse todo digamos buena parte de eso en las mismas redes sociales y eso puede eventualmente digamos tener sus pros y contras entre los pros puede ser de que eventualmente podamos por ejemplo visualizar nuevas figuras nuevas figuras políticas en las cuales eventualmente salgan a la luz y que algunos ecuatorianos digan bueno esta puede ser una opción y puede ser que también igual como aspecto negativo pensemos que también así como en redes sociales hay cosas interesantes positivas como mucha información también hay desinformación no solamente lo que se dice como fake news o sea noticias falsas sino también incluso de verdades falsas o sea de incluso de digamos de la posverdad también se ha hablado es decir de enunciados que desde el ámbito político denuncien como que fueran verdaderos pero no lo son ahí tenemos por ejemplo el caso típico el caso típico es del señor Trump él en sus declaraciones siempre habla digamos como tal vez como que está hablando siempre con toda la verdad pero digamos en buena parte de lo que dice 50% de lo que dice es fake news o es es falso entonces son digamos como mensajes engañosos entonces creo que esa es la parte como negativa que puede darse de cara a las próximas elecciones pero yo pienso que las próximas elecciones habrá que ver qué es lo que pasa pero pueden ser o vamos a tener sorpresas yo creo que los candidatos tradicionales los candidatos que se veían ya como ganadores y pensemos por ejemplo en el caso específico por ejemplo del Partido Social Cristiano es curioso lo que se ha dado con el Partido Social Cristiano y la candidatura o precandidatura del señor Jaime Nebot yo creo que aquí no solamente digamos no es que el señor Nebot ha quedado mal ha quedado mal y pésimo por la actuación de su gente pensemos por ejemplo en la señora Cintia Viteri la actuación que ha tenido por ejemplo en la gestión de la crisis del COVID en Guayaquil ha sido lamentable ha sido desastrosa ha sido inapropiada y por no decir igualmente la del señor Morales que ahora está digamos empapado en casos de corrupción y sin hacer digamos ahora sí sin hablar y tener digamos como aseveraciones o enunciadas y acertadas como el que tuvo el señor Nebot cuando se dieron las protestas en octubre ahora simplemente es como que su gente habla por él y creo que esa es una de las candidaturas que está a punto como de quemarse antes de llegar al horno o antes de entrar al horno gracias Sebastián de esta manera con Sebastián Mantilla director ejecutivo del centro latinoamericano de estudios políticos CELAE hemos dicho las cosas como son al pam pam las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó al pam pam las cosas como son cuyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro al pam pam las cosas como son de la democracia y de la democracia